Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 7 de la primera temporada de Overlord y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de YouTube Un ratillo Ostras, un dragón Ahí arriba está Heidi Eso, que el niño no se sienta mal Bueno, niño, niña, ya no sé qué decirle El sujeto El sujeto Sujeta La sujetación Espinoa Es la del meme Ostras No lo mates, no lo mates Tienen todo arde perder Chavales Jesúsito Perdón, perdón, perdón Relájense Eh Ay, es como Iba a decir algo Vale Vale, yo me acuerdo Sí Perdón Momento de recordación Yo no me acuerdo Si ya había salido En lo del pueblo En todo eso que pasó La esperanza Ay, qué le gusta Ay, qué le gusta Ya le dijo Amigo Frenzaneado Ay, qué le gusta Ay, qué le gusta Ay, qué le gusta Bien, se lo sorvieron Bien, se lo sorvieron Ay, qué le gusta Ay, qué le gusta Como nave Ya va a caer en quien es Que Ale no te entendí Ya va a caer en quien es Me cago en la leche Ya sabe Joder las piezas del puzzle Ya valió Van progresando poco a poco Bueno Algo es algo Hasta la señora La de las tortillas ¿Qué hace ahí? Todos tienen que aprender Para defenderse Ahí viene No Ah bueno pero Si es para eso Si Si La admitió Por fin Y quítate el pelo en la cara Eh Eh Ahora Ahora ya está diciendo De las cosas De las cosas ¿Qué te mintió ¿Qué te mintió? 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 Bien feliz Cálmate Ay Dios mío Que estremeza Cálmate 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 Pensaba que iba a gritar Diga, está muerta Yo le hubiera pisado la cola También ¿Era un jabalí? No, no Con esa cola no puede ser jabalí Es un puchamonti Que ha evolucionado Ese ¿Por qué? ¡Suscríbete! Ahí viene, a ver qué es ¿Cómo lo pienso parar? ¡Pua! Lo destroza, lo hace carnitas ¿Qué? ¡Eh! Desapareció ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos a regresar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo mejor no es malo Es una ratilla Es un castor Bueno, lo mismo que el castor Ay, cosita Qué bello Ay, muero de amor Te dije Qué bonito A chucharlo así Ay Pero es de tu especie, no pasa nada Quiere hacer el cuchicuchi Pero no se va a poder Yo también esperaba algo más robusto No se va a poder hacer el cuchicuchi Turecita Turecita Ay Uy, ya lo mató de un infarto Ay, no quiero abrazarlo Qué cosita más bonita Ay, pobrecita Así es Mira Turecita Ese es el verdadero pronto Si Si hubieran sido ellos Estaban ya hechos papilla Si porque no sabe ni pelear Ni nada ¿Por qué se ríe? Bueno pues acabó bien la cosa al final Ay pasaron de ratita Pulga de agua Que seño más pesa ella ¿Y por qué va subido ahí? A ver No me convence esta música ¿Por qué? Si es que pasó algo malo la música Si No No me acordaba de esta Estaba tan a gusto Tan tranquila Joder Ya no me acordaba Ya valió pepina Pues si esa está ahí La abuela ya no está Si Ay la abuela Joder Y encima va por la poción también A ver lo que hace la poción No sabemos lo que hace Te cura Te cura y lo transformas en Super Saiyan Le voy a dar un A ese capi Un Puuu Ay un 9 y medio Estuvo calmado Yo no Yo no he hecho un punto 5 Por la ratita Ah bueno la ratita un 9 Y además que se quedó muy bien el final Eso sí Para abrir un debate ahí Pero bueno si le voy a dar un 9 con 5 Y ya no he hecho un poco